Vamos a hablar de Adrián Suárez y Mario Pergolini que estuvieron en el programa de radio de este último en Radio Borterix. Habló sobre los detalles de la programación y además sobre Marcelo Tinelli. ¿Vendrá o no a Canal 13? A ver. ¿Estás contento con Caiga en el canal? No. No, a mí, no. ¿Te vas a meter en un tema al p***? No, por aquí. ¿Te vas a meter en un tema al p***? ¿Me vas a hacer entrar un problema a mí? No, no, no. ¿Y vos podrías convivir Mario en el canal con Caiga? No, no haciendo Caiga. Caiga en el canal y Mario en el canal. Sí, sí, yo te dije poner lo que quieras menos... Menos a quién. No sé, déjame pensar. ¿Vos si por Tinelli? No. ¿Pero puede ser que vuelva, Marcelo? ¿Eh? ¿Puede ser que vuelva? Vení diciendo esto en cuanto al programa de chisme hay a la tarde. ¿Pero puede ser que vuelva? ¿Cómo no? Este año no. No, este año no. Él dijo que en abril de año que viene vuelve. No, no puede ser. Este año no hay especial, no hay lugar para... No, no, pero no es que no hay especial, no lo sé, pero que vuelva al canal, ¿cómo no? Pero no este año. No, este año no creo. ¿No creo o no? Ya había dicho que no antes. No, este año no. No vuelve. Ok. Pero el año que viene puede ser que siga. ¿Y por qué no programas juntos? ¿Vos y él? Claro. No, mentir. No sé por qué, porque la poca relación que tengo, que ahora es buena, trabajando juntos se arruina... Aparte, vamos para el equipo helado, ¿no? A la semana. ¿Sí? No sé, vos y Marcelo juntos en el trabajo. No, no, pues sí, no. Mario y Marcelo. M y E. ¿Por qué Mario y Marcelo? Marcelo y Mario. Para mí es Mario y Marcelo. Ahí hay quilombo. ¿No querés, convidió macho vos o...? Bueno, con lo que sea, con lo que traiga. Si vuelve, cosas que de verdad que no lo sé. Todo el mundo me pregunta, ¿vuelve Marcelo? Yo nunca te pregunto eso. Ah, bueno, mirá, 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 mirá. No, yo te dije que volvía, pero no... La verdad que no sé, yo creo que... No, perdón, no, yo dije que volvía. Digo, no, no, no volvería. Vos sabés siempre lo que yo no sé. No, yo siempre creo que vos no sabés nada y sabés más de lo que yo creí. No, no, sí, sí, sí. Terrible. Pero bueno, igual ya diste un titular. ¿Cuál fue el titular? Que este año no vuelve. Este año no vuelve. Bueno, di un titular que este año no vuelve. La cosa es que se iban chicaneando el uno al otro hasta la fantasía de que Mario y Marcelo pueden estar haciendo, conduciendo juntos un programa de televisión. Estuvo muy divertida la charla. Y en esa charla misma Adrián Suar confirmó que se viene la tercera temporada del gran éxito infanto-juvenil Violeta.